Hola, buenos días. Hoy es domingo y no es mi cabello. Tengo mucho baby hair, pero hoy no tengo maquillaje porque el viernes y el sábado usé maquillaje y como que hoy ya no tenía ganas de usar maquillaje. Ahorita vamos a ir a un pumpkin patch que está, lo hacen cada año y solo por un día. Es de dos, tres horas me parece, de dos a tres, pero está en Ranchos Palos Verdes que está como unos 40 minutos de aquí. Pero vamos a ir allá y nos vemos allá. Bye. Y ya llegamos. Mira, los patos. Vamos a los pumpkins, ¿verdad? Mira, mi bebé, ven aquí. Mira, mi bebé, ven aquí. ¡Vamos aquí! ¡Vamos a ver! No te quieres eh? ¡OR SPIDERS or Spiders the Araña more Aria ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Nos ayudas? ¿Vale? ¿Abre? ¿Vale? 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 ¿No yo tipo así? ¿Vale? 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 aval. ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos tomando un break y venimos al baño. No es al baño, pero son de estos baños. Y tengo a los tres niños conmigo porque Cristian fue a traer la carriola al carro. Se lo vamos a esperar rapidito y ahorita van a ir al baño. Son las 2.10, 2.15. Y el evento se acaba a las 3. ¡Gracias! ¡Gracias! la vas a tomar por el otro lado cual quieres? tres! esa? uno ya tenemos nuestro pumpkin son las que tenemos y llevamos esas, nos faltan dos todo aquí es gratis, lo único que pagas es como la comida o agua si quieres pero hace como las actividades, subirte al truck que nos subimos y las calabazas son gratis cada persona agarra una así como nosotros una familia de cinco hasta Aubie agarra una, agarramos cinco pump-ins para llevar el tamaño grande del tamaño que quieras y son gratis este es el segundo año que venimos el año pasado también hizo un vlog pero fue en inglés y lo voy a poner abajo por si lo quieren ver es igual no más que las actividades cambiaron un poquito pero sigue siendo igual los niños les gusta venir acá porque se divierten mucho llevamos cuatro calabazas Una grande. Correo lo son para las calabazas. Los niños aquí. Estamos caminando el carro. Y estoy cargando a Aubrey porque Christian está apuchando la carrera con todo y calabazas. Me cae, me cansé. Pero mi camiseta, blusa que tengo tiene botones toda enfrente pero no son botones, botones son de lo que aprietas y se cierra. Con Aubrey aquí se me abrió toda la camiseta y la tengo abierta pero Aubrey me está tapando. Me cae, ya quiero llegar al carro. ¿Por qué? Qué vergüenza. ¿Puedes cubrir esto? Ok. Hola. Abre, abre. Espérame. Ya. Todo eso se me abrió. Hey, you guys. Ustedes ven ahí atrás. I'm driving. ¿Tú vas a manejar? My driver's racing. Oh, my God. Where's my bike? Muy bien, ¿verdad? ¿Tú vas a manejar? ¿Tú vas a manejar? Es solo 1 y... ...15 euros. ¿Tú vas a manejar? ¿Ve? ¿Ve? Yo estoy aquí Bueno pues amigos y amigas Ya llegó el final del día Para nosotros Vamos a descansar Ver un poco de películas Y hasta la próxima Adiós